Hola, ¿qué tal amigos de la página Coleccionistas y Autógrafos? Les saluda Claudio Suárez, es jugador de la Selección Mexicana de Fútbol y los invito a que la sigan, la página está muy buena y también le quiero mandar muchos saludos en especial a Daniel Riestra. Un abrazo Daniel, que te encuentres muy bien. Hasta luego.